Vale chicos, en teoría Ya debería de ir todo bien Espero que sea así Porque se me voy a cagar en todo Así que... Vale, perfecto Ya en teoría debería de ir todo Vamos a volver otra vez al simulador ¿Se escucha el juego? A ver un segundo Que necesito saber si escuchan todo ¿Vale? Entendé de sentarme en el simulador Necesito saber si se escuchan Porque no sé qué le pasa a mi programa Que va como el culo Así que... Vale, se me escucha lejos Vale, ya estoy por aquí, ¿vale? Simplemente estaba comprobando Que todo escuchase bien Así que vale, ya se me va a oír Ya se me va a oír Hola Vale, iniciamos la carrera, ¿vale? Como repito, estamos en una carrera Eh... Para terminar lo que sería La primera barra del campeonato Seeker Y vamos a jugar con este R8 Flying Lizard Así que... Al lío Vale Perfecto Bueno, voy a jugar en tercera persona Voy a ir variando las cámaras ¿Vale? Durante el gameplay Así que bueno, empezaremos en tercera Desde aquí Y nada, a ver qué pasa Tenemos que salir en 10 Ahí estamos Siete Seis Cinco Cuatro A los dos segundos Hay de la derecha Hay dos Uno Vamos Vámonos Perfecto Bueno, recordaros chicos Que la dificultad del trimatar Está en... En muy hábil Y que todas las ayudas Están quitadas Así que está todo puesto En simulación ¿Vale? Para que sea más divertido Llevarlo desde aquí Desde el volantillo Digámoslo de esa manera Así que vale Vamos a hacer este circuito Que lo conozco Como ya comentaba Del Gran Turismo Sport De la meta Pero bueno Tenemos que pillaros delante Y no va a ser fácil, eh No va a ser nada fácil Pillaros delante Ya os aviso Vamos, venga, vamos Vale Pues no sé por qué Me da esos problemas de sonido De vez en cuando Porque bueno Para los que lo estáis viendo en Youtube Me ha tocado volver a empezar La carrera Y el streaming Que estoy haciendo ahora mismo Porque He terminado de hacer un directo He empezado este Y no se oía nada He sido en plan Bien, bien No he tocado nada el programa Y se oía todo mal Pero bueno No pasa nada Estamos aquí de vuelta Para darle caña Venga, vamos Vamos, vamos, vamos A ver Cuidado aquí Vale, tenemos todos los coches delante Hay que tener en cuenta Que están ahí Y que no podemos Cagarla, ¿vale? Hay curvas que engañan Esta no engaña Antes pensaba que sí Pero no es esta la que engaña La que engaña Es la que viene ahora después Así que hay que tener mucho cuidado Con la siguiente curva Repito Mucho cuidado Con la siguiente curva Con esta Ahí está He saltado un poquito El circuito Pero no pasa nada Bueno, básicamente Lo que hay que hacer en esta prueba Es ganarles a todos Antes de terminar la vuelta Y evidentemente hemos salido Con 15 segundos de desventaja Desde el primero Pero bueno Ya vamos alcanzándonos a todos Vale Vamos a llegar muy justos Si es que conseguimos llegar Adelantar a esta UDS-1 Vale, perfecto Pues completado Muy justito Pero Completado Vale Como veis Hemos salido últimos Con mucho tiempo Y Y hemos empezado bien Así que perfecto Vale Yo juego en tercera persona Con el volante Soy un cero a la izquierda A ver, yo juego en primera Porque la verdad es que Bastante, bastante más Bonito el juego Desde la primera persona Y yo creo que eso Lo sabe todo el mundo Pero No sé La verdad A ver, también También mola en tercera También mola en tercera Pero es que la primera Con el volante Es la primera con el volante ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero yo me gusta hacer esto Soy tonto perdido Vale, a ver 263.000 créditos Tengo ya pastita Vale Como ya os digo Estoy ahorrando al máximo Porque quiero comprarme El coche que habéis visto Al principio En la imagen esa El Lamborghini Centenario Así que bueno Habrá que ahorrar mucha pasta Porque estamos un poco En la mierda La verdad Pero bueno Al lío Venga Como ya os comentaba Estamos en la tercera parte Del modo campaña ¿Vale? El tercer vídeo Ya que se subimos Del modo campaña Y Ojo Me han dado el coche Perfecto Vale, perfecto Y bueno Como ya sabéis Hemos devolviado Breakout Pero todavía estamos Completando todas las misiones De aquí Como veis Ya hemos completado Toda esta fila Vamos ahora por esta fila Trophy Tracks Supercars Y bueno Hasta la Gincana Aquí ya la he hecho Así que empecemos Por Trophy Tracks Vale Todos los fabricantes De camiones Dicen que su vehículo Es robusto Pero ninguno Le llega a la zona De los zapatos A estas bestias Con motores enormes Y una suspensión sólida Estos camiones Te acercan los saltos Y el rugido Y el ruido De la baja 1000 Y el rally Dakar A un estadio cercano Vale La movida está En que yo soy muy malo Llevando este tipo de coches Y la movida está también Que tampoco se puede coger Como van por media Voy a guiarme un poquito Por la media Pero también por la ignorancia ¿No? Porque ya que voy a guiarme Por la media Es un poquito Por la ignorancia De ver que está sucediendo Por aquí Así que vamos a ser inteligentes Vamos a coger un Tracción 4 Y vamos a buscar Yo creo que la Fort Ranger esta Está bastante pintina Lo digo de claro Si, 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 si Esta también está guay La Fort Raptor Race Track Esta venga La Raptor Que es muy, muy, muy Muy bonita A ver Diseño es para la Raptor Pues a ver Tampoco sé que diseño Que voy a poner Un T-Rex Tío Que guapo Bad Wacer El del T-Rex Me ha molado Quizás se lo ponga Estos no me terminan de matar Coca-Cola En serio Monster y el C También está guay Hunigan Rollo Hunigan Está bastante guay A ver que por aquí también Eco-Boost Nada, tío Pues le voy a meter Realmente en esta De los niños abrios Me ha gustado, tío Me ha gustado Me ha llamado la atención Perfecto Compramos 33.000 créditos, tío Bueno, da igual Es un mal menor Porque hay que gastárselo Para seguir avanzando En el modo campaña Las exhibiciones siempre Te dan el coche Ah, sí Ah, ostras Me ha dicho Edgar Que bueno, me acaba de decir Por el chat Que las exhibiciones Es decir En las últimas misiones De cada, digamos Que barrita Te dan el coche Es decir Ya nos dieron el Ken Block Y ahora nos han dado El, el, el Flight Lizard De Le Mans El R8 Así que perfecto Vale, seguimos Como lo voy a enseñar Vale, lo de El Dribatar Que os comentaba antes Bueno, se ha quedado pillado Se ha quedado bloqueado Todo Se acaba de quedar El juego pillado Vale, vale Parece que se despilla Vale Aquí está el Dribatar Y pone muy hábil Vale, quizás lo tengamos Que subir un poquito más Pero de momento No me atrevo Así que bien Vale, son Carrera 1 De 4 Ah, vale Bueno, que son 4 carreras Son 4 carreras Con la camioneta ¿En serio, tío? Hostias Pues yo ver las camionetas No es que sea precisamente bueno, eh Espero que sea Por pista normal Que no haya En plan que saltar mucho Ni que haya que hacer mucho Contra volante Porque, bueno Tampoco he probado este juego Hacerlo ahí Así que, bueno Hay que probarlo Estamos hablando A ver si quiere iniciar Perfecto Llegando a los Alpes verneses Circuito de Stadplatz Stadplatz Studplatz Perfecto Así que Venga, vamos a empezar Va Vamos a empezar Va Eh, iniciar carrera Vamos, vamos, vamos T-Rex ¿Qué pasa? ¿Qué pone? Big T De Big T De que Oh, mira Que bien se oye, ¿no? Todo esto La Raptor Vamos Vámonos Hay que irse de aquí Mira, aquí está el tribo Estar cerca a la derecha Con el Con un diseño de T-Rex también Vale, vamos Vale, lo bueno es que es en Es en asfalto Y eso lo puedo llegar a Manejar A entender Vamos Vamos Que me toques el culo, tío Que no me gusta Que me toquen el culo Vale Vale Se ha reducido a buena Para apuntar No sé cómo mierda Lo he hecho Pero lo he conseguido Hacer bien Oh, nos estamos saliendo Vale Aceleramos, aceleramos, aceleramos Madre mía Se va muchísimo de atrás Pero mola, mola mucho, tío Vamos, tío Estamos luchando Por el puto cuarto lugar, eh No puede ser esto Vale, 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 vale Madre mía, tío Cómo mierda Cómo mierda ha pasado eso Es decir Me he metido derrapando en una curva Contravolanteando En el piano Contra la puta pared Pasando por el interior De ese coche Vamos Vamos Oh Oh Venga, vamos, tío Vamos muy bien Estoy muy contento de lo que estoy haciendo ahora Y me encanta que una camioneta petardee O sea Me encanta Vale Quita, hombre Que aquí hay que frenar Hay que acelerar más Vale, vamos Tengo un poco la pared Pero era necesario Si no quería salirme de la trazada Vale Vale, vale, vale Me pasé, me pasé, me pasé Volvamos, volvamos a la carretera Que me pasa un poquito Lo bueno es que ahora voy a ir muy rápido Demasiado rápido iría yo Para lo que se viene Pero bueno, bien Voy primero Sin problemas No sabe el tiempo Quería que se viera el tiempo Y no se ve Pero bueno Recordadme para el siguiente vídeo Que baje un poquito para la cámara Vale Vale, pues era por aquí Un poquito de freno de mano Para hacerlo más divertido, ¿no? Vale, así Entramos ahora Lo que pasa es que este sonido Me engaña mucho Es tan raro Como que no No oyes el Eh Como No oyes como que el motor te pide No es como muy plano el ruido Vaya locura Estaba claro lo que iba a pasar aquí, ¿no? Estaba claro lo que iba a pasar aquí, tío Sube el nivel de dificultad Lo tengo muy hábil, tío Y aún así tengo que seguir subiendo Pero si es que me he dado cuenta Me vaya de rápido y he marcado aquí, ¿eh? Yo no sé dónde la he cagado Creo que ha sido Voy a bajar la marcha Vale Bueno, pues nada Así estaremos Y continuamos Aquí no ha pasado nada Me van a adelantar Pero bueno Luego me voy a adelantar, tío En serio, ¿eh? Agüita del rapaje Tío, qué mal Qué mal llevo las revoluciones De este coche En serio Es un poquito más largo Qué mal llevo las putas revoluciones De este coche, tío Siempre corto inyección Vale, vamos Quinta yo creo Podemos ir bien por aquí Ahí estamos Igual que antes, tío Pero un poquito menos exagerado Vale Por aquí Entramos a esta curva Vale, uf Vale, nos dimos un poquito Es que como que Se va mucho de atrás ¿Os dais cuenta, verdad? Como que se va muchísimo de atrás En cuanto freno En cuanto tal Enseguida va de atrás Y en cuanto Reduzco una marcha un poco antes Aunque no tenga spinning Tío, se me va de atrás No lo entiendo, la verdad Vamos Aquí no veo nada Así que voy a un poco a ciegas Vale Madre mía Vale Vale, sí, sí, sí Exacto Tiene multi Pero quiero hacer primero la campaña Para ya poder dedicarme después al multi Igual que hice en el Forza Básicamente Primero hice la campaña Y luego ya me dediqué a jugar Pues con amigos Y lobbies y demás Vale, por aquí Hay que hacer mi salida Así que cuidadito Por donde vas Ahí estamos Venga, vamos, 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 vamos Son tres vueltas Así que lo tenemos casi Lo tenemos casi, casi Vale, vamos Entramos ahora por aquí Vale Sin pasarnos demasiado Ya la liamos Perfecto Vale, vale, vale Va el lío Vale Cuidado aquí No nos pase lo mismo de antes Y nos vayamos a tomar por culo Vale Nos va En la siguiente currita Venamos un poco más Ahí estamos en serio Como suena, eh A tractor Suena muy bien, la verdad Pero no es mi tipo de coche La verdad No es No es mi alegría Aunque oye Si me dejasen correr con uno Yo no iba a decir que no, eh Ya te lo digo Que no iba a decir que no Vale A ver que no se nos vaya demasiado Vale, not bad Venga, vamos Vale Intento ir más rápido De lo que en realidad Me dice el juego Que tengo que ir Pero Es difícil, eh Está complicada la cosa Vale Salimos Volvemos a entrar otra vez Vale Ahora viene la parte En la que no vemos Ya que frenan un poquito Si no nos salimos Que se me ha pasado también antes Vale Ahora por aquí Ahí estamos Vamos otra vez un poquito De freno Bajamos una Subimos otra Vale Bien, 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 bien Bien, bien, papi Vale Vamos Estoy aguantando aquí la puerta Entre medio pedal Y a golpecitos, tío Vale, chicos Pues nada Terminamos la primera carrera Con esto La verdad es que me lo quiero quitar pronto Porque no es algo que me apasione Esto de los camiones Así que a ver si me lo quito prontito Y ya está Primera ganada Otro de rape, niño Así que sí Hola a todo el mundo Vale, que no he dicho nada Hola a todos Perdón Hola a todos Saludos Saludos compañeros Terrigolas Hola a todos Hola a todos Larga y próspera vida, amigos Vale Como por aquí Soy gilipollas No sé A ver Acabo de descargar Twitch Lo apoyo de esta manera Pues sí, tío Sígueme Aparte de suscribiros También podéis seguirme Hay un corazoncito Que le deis a seguir Y es como la suscripción de YouTube Vale, es normal Activar las notificaciones Hay una especie de pestañita Vale Que para la gente que está en Twitch Viendo esto No en la de YouTube Evidentemente Hay una pestañita en Twitch Que hay que girarla Vale, para digamos que Las notificaciones Tenerla activado Para no perderos absolutamente nada Y eso sí Los suscriptores siempre Como ya os lo dije muchas veces Voy a repetirlo, vale Para la gente que haya llegado a los 9 y demás Toda la gente que se suscriba Es decir La gente que se suscriba de pago Vale Que hasta el 10, 18 Está a mitad de precio Vale, está a unos 3 euros Así que está bien Así que la gente que se suscriba de pago Lo agrego a la Xbox Es decir Lo agrego a esta consola Y además también Tiene la posibilidad De participar en lobbies abiertas Y demás Como es amigo mío Puedo invitarlo fácilmente Y además también De muchas otras cosas Como el icono en el chat Chats privados conmigo Y más cosillas que iré diciendo Vale Pero lo primero Lo más importante Es que os puedo agregar A la Xbox Así que Eso lo tenéis ya en cuenta Vale A una serie de tweets Que de veces que no avisa Pues nada Seguidme por Twitter Y seguramente No os perdáis ningún directo Porque aviso de todos Así que Chicos Al lío Venga Vamos a la segunda carrera Con nuestro Gigantique Rex Que mola un huevo La verdad Y es un pepinazo de coche Pero me falta aquí Un poquito de De tracción trasera O sea Digamos que me falta Un poquito de De grip atrás Vale vamos Evidentemente voy muy rápido Por eso me salgo Pero bueno La idea es ir más rápido Que nadie Así que Vale Ahí podemos adelantar un montón Ahí estamos Utilizamos un lote más de escudo Vale Perfecto A ver la idea es no chocar a nadie ¿Sabes? Es lo que intento en todas las carreras No chocar a nadie Pero Para hacer salidas tan grandes Es difícil Vamos Adelantamiento perfecto Y buen adelantamiento ¿Sabes? Cuando he chocado a todo el mundo Perfecto Ahí sí hemos adelantado bien Vale Doble adelantamiento bueno Qué tarditos esos ricos ¿Eh? Vamos Sube, sube, sube Oye que chulo está Ese circuito ¿No? Uy He chocado ahí No sé que circuito La verdad No me he fijado Vamos para abajo Venga Lo pillamos a este en nada ¿Eh? Lo tenemos A punto de De tiro Uf 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 La rueda trasera izquierda La he visto En la mierda Estaba más colorada Que un tomate Vamos Vale, va Tenemos que pillar al delante Ya eh Solamente son dos vueltas De todo esto Lo estoy fijando ahora Vamos Píllalo Hashtag Píllalo Madre mía tío Cómo derrama este coche En serio O sea No he tocado los Pílulos de fuera No sé por qué Ni cómo ¿Sabes? No veo nada ahora Tenemos que pillar al delante Tío Lo tenemos Lo tenemos A Roberto Cuidado aquí Que puedo tocar eso Hostia Nos llevo a todos Madre mía Vale Bajado un poquito La velocidad Venga tío En serio no puedo adelantar A esto Que la murilla china ¿O qué tío? Vamos ¡Oh! Vale, vale, vale Vale, vale Uf Mantecón Vale Cambiamos el peso del coche Va Imposible eso tío Me gusta cuando te la pegas Porque se mueve toda la cámara Para arriba y para abajo ¿Sabes? En plan guay Pero Ahí lo llevamos Si no hubiese tocado la pared Hubiese ido bastante limpio Pero bueno Da igual Mierda Por final la evolución es que Oye ¿Qué pasa en este circuito? No paro de dármela Vale Vamos Perfecto Vale Primera vuelta completada Nos queda una Tenemos que intentar mantener Delante toda la carrera ¿Eh? O sea Toda esta vuelta Sin cagarla A ver si podemos hacerla Sin cagarla Va Vamos en séptima Vale Guay Sin cagarla Primera curva Está bien esto Está muy bien La primerita curva Me he ido a tomar por saco Pero bueno Así sigo delante Están muy pegados atrás Pero sigo delante Vale Lo bueno y lo malo Es que voy muy rápido Es bueno Es bueno porque me despego Es bueno Porque tengo que frenar Mucho más ahora Vale Para arriba Ojo Mierda Sería en las rectas En las rectas de después O en las salidas de curvas Voy un pelín más rápido Pero porque ya te digo No abro No suelo cerrar mucho de dirección Estoy muy cerradita siempre Aquí también me la he pegado antes Odio este coche Y este circuito también Yo primero Voy a tocar todos los huevos Tío ¿Vale? Vale Vamos ahora por aquí Perfecto Vale Vamos, vamos, vamos Tío Me ha vuelto a pasar Pero en plan Bestial, tío Oh Qué ascaso de coche Pesado, asqueroso Empuja mucho para afuera, tío Vamos, venga Lo bueno es que no se clava El freno demasiado Y puedo frenar más fuerte Pero Hasta ahí, ¿sabes? Para de contar A ver si acabamos ya Este circuito Que lo odio Y este coche A ver si acabamos ya La competición con este coche Que no me gusta nada, tío Vale Por aquí Si no hubiese tocado la pared Hubiese hecho ahí Una cosa muy guapa Pero para variar Tengo que tocar la pared Vale Por aquí Ah, tío O sea, ¿qué le pasa a esa pared? Está impuesta No puedo ir rápido ahí, tío Qué rabia me da Este circuito Este coche Referencias de pesos exageradas Uf Vaya mole, tío No me gusta nada Competir con este tipo de coches Se lo digo de verdad, eh De hecho, cuando he visto Que tocaba Trophy Trash Digo ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno Hay que hacerlo Es decir Si queremos competir El juego contigo Hay que hacerlo Pero una Una de las cosas Que menos me gusta La verdad Es este tipo de coches, tío Lo suelo odiar ¿Qué dice? No me estiro la valla de magoleado Pues sí No están hechos para ir rápido Pues no Estos coches no están hechos para ir muy rápido La verdad Y si lo están No, tío No mola O sea, es que no mola, tío Quiero terminar ya Aún me falta Me faltan dos carreras todavía Así que nada A terminarlas Hay que hacerlas No queda otra No queda otra Sí, toca las narices Pero no queda otra El Edgar hace 25 minutos No se oye el juego No se oye el juego Dice A ver si lo podéis ver Por ahí Edgar, no se oye el juego Puto Edgar asqueroso Si lo estoy leyendo, tío Vale, ahí estamos 270.000 créditos Y 30.000 más Que voy a coger aquí Sí, sí, sí Paso, paso Ahí está 30.000 créditos más Oh, tenemos el box Al Astra, tío Vale Continuar Yo prefiero el Lambo Sí, me he comprado un Lambo La verdad A día de hoy Lamborghini sigue fabricando tractores Creo que no Creo que no fabrica ya tractores Vamos, lo dudo mucho O sea, tío Qué asco de coche En serio Tengo una gana De quitarmelo ya de encima Uy, guau Qué diseños, tío Está el diseño del Forza Horizon 3 Es este Que lo voy a llevar Porque yo soy Forcero Yo soy Forza Horizon 3 Voy a llevar este diseño, tío Que mola más Perfecto Ya vale para joderle No lo voy a coger Es decir, está en silencio No lo voy a oír De hecho he visto el WhatsApp De hace 25 minutos, ¿sabes? O sea Vale A ver A que ahorrer Vamos al lío Va, chicos A ver si nos quitamos esto de encima El abuelo del que ha tenido Un tractor Lamborghini ¿En serio? Yo puedo decir Que acá llevo un Lamborghini Vamos Venga, vamos Vamos, vamos Vamos Venga La metemos por aquí Vale Esta curva Me la pienso hacer Frenándome contra todos Los coches de izquierda Ah, pues no Estamos tocando mini toques No estamos teniendo Olpes muy serios Vamos Venga, vamos Este circuito creo que ya lo hice Con el Ford Focus RS Me suena Me suena que fue con el Focus RS Fue con el Con el Maselcar No me acuerdo ya Creo que fue No sé si fue con el Maselcar o con el Focus Pero ya lo hice, vaya Lo que pasa es que no me acuerdo muy bien Y además se ha cambiado un poco el trazado Yo lo jugué y era bastante, bastante cortito Y ahora no tiene pinta de ser cortito Madre mía, tío Si es que no me lo sé No, esta parte es nueva Esta parte yo no lo me la sé Vale Pues hay que comerse el piano Para... Vale, perfecto Si cuando no te sabes algo Tienes que, ¿sabes? Probar Porque ahora yo sé que Me tengo que tirar al piano aquí Y ya sé que no me la voy a pegar Vale Ahí estamos Y para adentro Venga, vamos Por aquí Vale Vamos Me da un poco de De giñete, en serio Pisar la fondo En los vértices de las curvas Con esto, tío Porque ya te digo Tiene una transferencia de peso brutal Se nota mucho Y... Es que, tío Aunque tenga su presión muy dura Flanea, loco O sea, a mí me da que flanea Vale, a ver Yo no sé si será por Un tipo de ruedas o qué Pero, tío No me gusta nada Con lucir esto En serio Vale Vale Ahí estamos No sé si se acuerda prácticamente Derrapando todo el tren trasero, eh Vamos con la trazada del revés Empieza a llover Bien, 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 bien Climas cambiantes Hay que empezar a controlar Un poquito más el coche Y un poquito más el gas Aunque bueno Llevo tracción total Los que lleven tracción trasera Aquí se van a divertir Madre mía Madre mía No sé ni cómo he salvado eso A ver, vamos Madre mía Perfecto Vamos, vamos, vamos Primera vuelta completada Son tres Empieza a estar el suelo Muy mojado ya Tiene que tener un cuidado De cojones ahora Madre mía Es que no se va esto ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Madre mía No se puede ir rápido, tío No se puede ir rápido aquí Vale, seguimos para atrás Hay que frenar mucho más el coche, tío Vale, vale, me quedo de meter por esto Madre mía, tío Es que Odio estas coches Los odio mucho Con toda mi alma No podéis imaginar lo que odio Las putas camionetas estas Venga, vamos Vale Vamos, tío Venga, ahí estamos Con la trazadita Cuidado con el peso Si yo voy a frenar sin cambiar primero el peso Sin estabilizarlo, digamos Lo voy a tomar por saco Esto es lo malo que tienen estos coches, tío Puto peso Hay mucha transferencia entre atrás y adelante Y sobre todo entre los lados Eso sobre todo, el de los lados Y joder Vale, a ver Aquí me tengo que comer El piano Aunque evidentemente Ahora con mojado Pues me iba a dar Porque no agarra bien Madre mía, tío Es que se va de una burradísima, tío Y enseguida Pégala O sea, enseguida te hace el coche Para que des el trombo, tío Vale Para atrás ¿Está este juego para el Nintendo Switch? ¿En serio? ¿Este juego está para el Nintendo Switch? Preguntármelo O sea, decírmelo Porque yo no me he comprado Switch Porque no me gusta ningún juego, eh Pero si está este Quizás me lo piense Lo que pasa es que evidentemente No es lo mismo Pero bueno Perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale, para arriba Para arriba Está el suelo muy mojado Y no podemos pasarnos nada, tío Contravolantes a raudales, eh Vamos, tío A ver si para de llover Es que, tío Estoy deslizándome Todo el rato Vale, perfecto Vale Nos abrimos Nos cerramos ahora Estoy conduciendo En plan Con el volante Medio suelto Para poder corregir En cuanto se vaya a corregirlo ¿Sabes? Porque si voy a mi placer Y a mi gusto Me derrapa el coche Y hay charcos Ahí y hay todo La verdad es que la climatología Está muy bien Porque Se nota bastante En la pista La verdad Se nota mucho En la pista De hecho Me está pillando El segundo, tío Mojado Yo no soy muy allá, eh Ya lo estoy viendo Que mojado No es que vaya yo Muy sobrado Madre mía, tío Madre mía, tío Tío, a ver si para ya de llover Que agonía, eh En serio, eh Este coche Con lluvia Uf Pues si termina ya Este gran premio Que ya quiero irme Con otras cositas Madre mía ¿Veis lo de transferencia de peso? Ahora no lo he hecho Y además es que está mojado Se ha ido a la mierda De lejos, tío Uf Estoy disfrutando De cómo sufre Flow Gracias a... Gracias a... Tú no sufrirías aquí, tío Con una Puta camioneta Que es medio flan Medio coche En un circuito mojado, tío No sufrirías tú Con el mojado, no En hiper Mojado O sea Hay unos charcos Que te cagas en la pata, eh Ya, vamos Mira, tío No veo nada, pero Así que tengo que frenar Madre mía No puedo tocar el freno, eh No sé qué ha pasado ahí, la verdad Pero me ha agarrado el coche sin querer Buen derrape Sí, sí, no Y las muero Más que derrape ha sido aqua planning, ¿sabes? No quiero tocar el freno Porque me voy a la mierda O sea Es que Joder Vale Despacito Despacito Vamos, tío ¿Es que cada vez llueve más o soy yo, tío? ¿O es que cada vez la pista está peor? Bueno, cada vez llueve más, eh Aparte de que cada vez la pista está peor Es que llueve cada vez más y más y más Madre mía Es que hay charcos por todos los putos sitios Derrapa en todos los lados Ahora Encima está distancia de noche y no veo nada Vamos, vamos, vamos Acá, tío Voy a una marcha un poquito más muerta Pero simplemente es para que no me derrape, ¿sabes? Si voy un poco más rápido Me voy O sea, literalmente me voy Y si voy un poco más revolucionado también Madre mía, tío Joder Joder Y sigo recordando tiempo Bueno, en el parcial, vaya No, tío Joder, qué difícil es esto, loco Vale No, no, no Aquí hay que recobinar más Aquí desde que empezó a derrapar ya estaba mal todo Vale, vamos Ahí está Es que hay un charco ahí, ¿sabes? Yo creo que ese charco ha sido el que me ha jodido la rueda antes Tío, es cada vez peor, tío No sé de nada Lamentable Por fin hemos terminado esta carrera Joder Es como me ha dejado una escania No es peor Es como me ha dejado una escania En mojado Es peor Hostia, tío Vale, pues terminada la carrera Vamos con la última carrerita ya Última carrera de los Trophy Tracks Venga, va Qué ganas tengo de terminar La competición de los Trophy Tracks Vale A ver No, no, no Es decir La del tema de primera persona Lo voy a poner en la última carrera ¿Vale? Y no sé cuántas voy a jugar Pero de momento no va a ser la última Rip Rip Farol trasero Farol trasero No sé lo que es el farol trasero Vale, a ver En teoría Es la última carrera Así que deberíamos de poder ganar Sin ningún problema Repito, deberíamos Qué ganas tengo de que metan un forzatón aquí Para ver qué meten, ¿sabes? La pregunta es ¿Está el Bugatichirón aquí? Es que si está el Bugatichirón Quizás no lo quiera comprar Llegando a Long Beach Circuito completo Venga Que ya es el sequito Vamos al lío, chicos Long Beach Eh... Si se ve algo Pues podré Vale, perfecto Iniciamos carrera Vale Vamos, ¿eh? Viene la última carrera, chicos Aquí se decide Aquí se decide Dos Vamos Vale, 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 vale La salida no ha sido muy buena Pero no ha estado tampoco mal A ver, tercera Vale, vale Cuidadito, ¿eh? Cuidadito con un toque No queremos tener toques Vale, la curva es de Izquierda Con lo cual Me tengo que poner A la izquierda para Ir por donde no va la gente Y por delante Y poder adelantar Madre mía, madre mía Me han hecho la del Cuidado que te empujo, ¿sabes? Joder Tampoco También es que me estoy metiendo Por donde no quiepo Pero bueno Es que me da igual, la verdad Ahí está A ver si que cabía A golpes todo cabe uno Perfecto Ahí había el tercero Por aquí Me toca echarle freno de mano Por ahí para apuntar bien, ¿eh? Si no me he quedado ahí atrás Hostias, hostias, hostias Pero Equipo de circuitos Este, loco Si hay que frenar es brutal, ¿eh? Se me clavan los frenos a mí O sea, si este circuito No me termine de matar, ¿eh? Son curvas muy cerradas Pero cuando hablo de muy cerradas Hablo de exageradamente cerradas No me toques ahí No me toques ahí Que si no me jodes, tío Es que hay que ser tonto ¿Por qué tocas en ese lado? Que necesito doblar para la izquierda Y no me dejas Vale, tengo que frenar un pelín más tarde Ahí está Ahí está, perfecto Donde me voy a salir Ay, señor 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 ¿Quién mandaría a hacer un circuito tan pequeño Para ese tipo de coches, tío? Que son enormes ¿Por aquí no se puede pasar? No, se puede pasar Y ya está Venga, vamos Venga, va, tío Hay que adelantar estos dos Es que, es que Vas putamente para lo tortuga, tío Hala, a tomar por saco Voy a volver primero otra vez Venga Señor tortuga A la mierda Venga, vamos, 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 vamos Te lo pillo Tío, el puta Vamos Lo primero ya Cambio de dirección Cambio de peso Freno de mano Y adiós Esta curva es la de block, tío La desacción de que block Vale, perfecto Pues no se lo he podido ir haciendo eso, eh Madre mía, tío No he perdido muchísimo tiempo Pero por lo menos No he podido Mantener la primera posición Y irnos un poquito aquí en la recta Vale Muy pegadito a la pared Vamos Vale Entramos Esta es la zona complicadísima De que era en plan a uno por hora Se estaba claro que iba a hacer ahí Pero no de malo, ¿verdad? Yo creo que ya lo sabíais Vamos Perfecto Ahí, por los pianos Esto es medio piano Medio suelo Perfecto Venga, vamos, vamos, vamos Madre mía, tío Es que son curvas Que hay que Medio parar el coche En serio, eh Por no decir pararlo entero Vale Vale, por aquí ya adentro Sabía yo que tenía que tocar la pared Venga, vamos, 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 vamos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Venga ¡Hurra, güey! ¡Vamos! Vale Por aquí Y por aquí viene la super curva esta Que yo echo de carraca siempre Es decir, de freno de mano Así que Ahora tampoco va a ser menos, ¿sabes? Ahí estamos Es que se hace perfecta redonda Sí, eh Vale, perfecto Pues última vuelta, chicos Última vuelta Y se termina este sufrimiento De camionetas Asquerosas De Trophy Tracks Última vuelta y terminamos con esto Vale Venga Evidentemente voy a seguir haciendo Otra competición más, ¿vale? Voy a hacer una más Me habéis caído bien Tengo muchas ganas de jugar, la verdad Sé que voy a poder jugar este fin de semana Es que me apetece, la verdad Vamos Vale, vale Aquí le he cagado un poquito Me subo por encima rotando un poco Era para cortar, ¿eh? Vale No, si al final La última carrera Me he empezado a pillar el truco Esto, ¿vale? Vamos La pinta se me ha quedado muy cortita Ahí, pero bueno No pasa nada Sí, sí, sí Claro que puedo Como que voy a ganar Uf Me hay que meter en primera, ¿eh? Porque si no Para frenar el coche De normal Hay que ayudarse mucho Con el freno del motor Vale, perfecto Vale, chicos Pues queda prácticamente nada Quedan dos curvas Bueno, para ser exactos Una, dos y tres Tres curvas Una de ellas La de freno del mano Así que Lo tenemos Medio hecho Bueno Medio no Casi hecho Por aquí ahora Me encanta en serio Que habrá este buen tiempo Con una carrera De verdad, ¿eh? Me he pasado ahora Pero volvemos otra vez Ahí estamos Vale, chicos Pues por fin Terminamos ¿Eh? No sé No he entendido Su último comentario Que hay por ahí Perfecto Terminamos por fin Con estos coches Oh Ah, que mola más Ver por aquí los Mola más Ver por aquí los Esto Los directos Dice la gente Pues es normal Es normal Que mola más Por fin Hemos terminado Vale Ya hemos terminado La competición de esta Vamos a hacer una competición más ¿Vale? Terminará Amando Estas camionetas Pues no, no lo creo Porque ya hemos terminado Y hasta que no me vuelvan a obligar No las pienso Lo voy a coger 330.000 créditos Tenemos ya Perfecto Y hemos terminado El campeonato De los Trophy Estos O como se llamen Así que Perfecto Continuemos A ver Seeker Quiero ir a Seeker Aquí Seeker Vale Terminado el Trophy Trax Vamos con Supercar ¡Hombre! Una de Supercar Rudos Excitantes Y sorprendentemente rápidos Los primeros supercoches Nacieron antes de la tecnología moderna Permitían a los conductores Tener el control Estos coches desplegaban Sus encantos Con la siempre fuerza bruta Pues va a estar divertido No tengo créditos suficientes Para comprar uno de estos Es que además No he podido comprar Ninguno ¿Sabes? No he podido comprar Ningún coche de estos Chicos Con lo cual No voy a poder Que vale una pasta Tengo 330.000 Si no hubiese comprado Aquella cosa que compré Pues sí Una caja de esas Súper exclusivo Tío Vale Pues nada Tenemos que ir a hacer otra carrera Vamos a hacer una carrera Que mole Vamos a hacer la de Legends Que no sé lo que valen Pero bueno En serio Tío No voy a poder comprarme tampoco estos Necesito pasta Tío Necesito pasta Vamos a hacer esta La limo La limo Bowling Los boles con coches demuestran Que un coche puede hacerlo todo mejor En lugar de lanzar una bola por una pista Y golpearnos cuantos bolos Tú serás la bola y conducirás Para derribar los bolos Colocados por la pista Es una manera perfecta De practicar los giros Y los deslizamientos Not bad Not bad No sé qué coche hay por aquí Pero no tengo pasta Ahora mismo para tal Bolos El limo de Top Gear Soy bastante bueno jugando Bueno me da igual a este señor Es un comentario de esta televisión Con lo cual me importa Muy poco Así que A ver Ese es el coche que voy a llevar ¿No? Sí Es el Cadillac El CTSV Creo En 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 limo Así que tenemos que derrapar Para cargarnos bolos Va a estar la cosa divertida Drifting con limos No sé si es drifting o qué Vamos a probar Drifting con limusinas Atención a esto Atención a esto Hostia Como suena la limusina ¿No? La limusina que es la de Mike Schumacher Joder 450.000 puntos hay que hacer ¿Vale? 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 Esto por aquí 93.000 Llevamos ya Vale Imagino que habrá que hacerlo Mucho más rápido Pero bueno Llevo 180 Llevo muy pocos Mierda Llevo muy pocos puntos Madre mía Madre mía tío Esto No nos lo marcha atrás No Tío O sea es que Hay que ir por donde no hay que ir O no entiendo esto O sea Creo que he ido por otra parte del circuito Madre mía tío Madre mía tío La verdad es que No lo estoy haciendo nada bien Pero nada de nada de nada bien Mierda O sea No voy a hacer ni 300.000 ¿Sabes? Vale Hostia 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 Que me paso Madre mía Y viene Gambo Ahora Vamos a ver si podemos hacer todos estos puntos Que no 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 pasa No ha pasado No ha pasado nada Volvemos otra vez por aquí No ha pasado nada Joder tío En serio eh Que difícil es llevar la puta limusina esta Vamos Ya no me dan puntos tío 411.000 solo Es decir no Voy a repetirlo Es decir 411.000 lo puede ser Tengo que derrapar Ya lo sé Pero joder Derrapar con esto no es fácil eh Voy a repetirla ¿Vale? Derrapar con esto no es nada fácil 411.000 Poca kitis Predicia Venga vamos Vamos a ver si me sale ahora 331.000 créditos Le da reiniciar Y me ha sacado para afuera No lo entiendo Ah vale ahora Iniciar carrera Vale Pues nada chicos A ver ahora A ver ahora que tal A ver estoy en la limusina Sin conseguir ningún punto No hombre Mal velocidad Y freno de mano Vale El componente está complicado Ya sabéis eh El componente está muy difícil Muy difícil la verdad Vamos Juntos Juntos Vale Madre mía Oye pues si eh Si que era un poco la clave La verdad ahí Se me ha escogen Hijo todo Pero si Era un poquito la clave eso A ver por aquí Más Estos Vale Ahí está la risa También lo bueno es que te detecta Es inteligente el juego Y te detecta Que si vuelves No te suman los puntos Vale 38.000 más Vamos Vale Me llevo todos estos Que son bastantes Vale Aquí le he cagado un poco otra vez 210.000 Vale 74 Vamos 410 412 458 Vamos Si señor Ala A chuparla 459 Joder tío Hay uno de Kenblock Si el de Kenblock ya lo hice el primer día de hecho Por fin Ha sido el tema de freno de mano Sobre todo en Gambon Para llevarme todos esos finales Ha estado muy bien Vale 459.000 puntos Ahora si que si Continuar Vale Y a ver si he ganado un poco más de Pasta tío Si con 335.000 ya me puedo comprar un coche Pero todavía no Por lo que se ve Así que nada Chicos Creo que lo voy a ir dejando por aquí Por hoy La verdad Porque Es que ya no puedo hacer más O sea Voy a intentar farmar un poquito de pasta y demás Que no sé si repitiendo carreras farmeas Pasta No tengo ni idea Me molería que me lo dijeseis La verdad Porque no me entero Así que A ver Por aquí He mandado el cálida Que bueno No lo quiero para nada La verdad Si coche Pero lo tengo Vale Es que claro Necesito pasta Además Tengo que alcanzar el nivel 4 Con lo cual Si o si tengo que hacer esta competición Pues nada Esa competición Ya la elegiré Ya la haré En otro momento Vale Mañana mismo Haremos esta competición Y a ver si podemos desbloquear Supercarry Open with legends Y nada chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya molado el directo Si no estáis suscritos Suscribiros O seguirme Lo que queráis O lo que podáis Y nada chicos Si estáis viéndolo en youtube Petadlo a likes Yo me levanto para cambiar la escena Y aquí hemos terminado Espero que os haya molado mucho Y que lo hayáis pasado muy bien Nos vemos Dentro de poco Que me caigo Adiós chicos Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!